¿Qué tal amigos de TV Guanajuato? Miren, en esta ocasión nos encontramos aquí en la Glorieta Marfil y pues bueno, lo de siempre, lo que siempre le hemos reportado ya se lo reportamos en Barrio Nuevo y ahorita se lo reportamos aquí, miren este contenedor de basura, híjole no quiero repetirles lo que ya sabemos pero abajo tiene una plaga de ratas que no tienen idea o sea, acaban de salir, se volvieron a meter y pues bueno, sí es verdad que no está lleno de hecho sí está bastante vacío pero bueno, alrededor tiene una cuestión de basura que bueno, es un foco de infección definitivamente estamos a escasos metros de la parada del camión aquí circulan personas mayores, niños ay, justo tenemos a niños enfrentes con sus papás y todo eso y vean, el olor está muy, muy, muy mal y pues bueno, creo que sí es un atento llamado a las autoridades pero también es un atento llamado a la ciudadanía porque vienen y ponen la basura en donde no va la basura va adentro, adentro del contenedor y me ha tocado ver en varios contenedores que la ponen afuera la avientan, no cae cae afuera y ahí la dejan entonces pues bueno, creo que esto es un trabajo en conjunto de la sociedad con las autoridades porque también bueno cuando vienen y vacían el contenedor pues también hacen el regadero de basura y muchas veces también se queda así y miren, esto ya tiene bueno, de todo pero lo que más me sorprendió es que tiene muchas ratas debajo de este contenedor hay bastantes, bastantes ratas y pues por supuesto esta plaga de ratas se extiende y afecta a todos los negocios y enfrente tenemos negocios de frutas de verduras de, dice, cremería salchichonería comida, mariscos y pues bueno todo enfrente de esta plaga de ratas pues bueno, ahí está el atento llamado a las autoridades para que pues puedan hacer algo con esto y también a la ciudadanía para que les vuelva a repetir como siempre se los he dicho pongan la basura dentro del contenedor por favor ahí les dejo el atento llamado nos vemos muchas gracias Gracias por ver el video.